Pero que las chicas, en base a su garra, en base a su corazón, han conquistado. Se va a iniciar el partido y quedamos en unos momentos más con Miguel Portanova. Antes de don Alfonso Papillo. Empezó el partido final del Mundial en Panamericana Televisión, China, Perú. Miguel Portanova. Adelante Miguel y suerte. Amigas, amigos. Buenas noches, comienza el juego. Sale el equipo. Chino. Wang Ping. Liang Yang. Shen Yo Kion. Sun Jin Fan. Chen Meizu. Y San Ron Fan. Dos a cero, China rápidamente. Balón servido. Raquel Achinga. Aurora. Y es la primera bola para el equipo peruano. Ahora va a servir Perú con Gina Torrealba. Estudió rápido a China, dos a cero. Recepción del Liang Yang. Un bonito toque de Chen Ya Kion. Y bola para China. China dos, Perú cero. Es el primer set. Es el primer set. Es el primer set. Y el azul. Todo esto es el balón. Rota Perú y va a sacar Cecilia Belrico. Perú con Cecilia Belrico. Gerardo Torrealba. Cecilia Tahit. Denis Fajardo. Aurora Heredia. y Raquel Chumpitas. Y Raquel Chumpitas. Dos a cero. Para servir Chen Ya Kion. La chunga. La chunga. Lampin. Esa chica es la número uno. Lampin es la que apoda el martillo de hierro. Spray. La bebida oficial del mundial de volei. Ahora en tamaño litro. La certificación. Y él llega brillantemente a la net. Y con mucha potencia. Denis. Cecilia. Aurora. Y ahora sí Denis. Raquel. Denis. Bola para Perú. Tres por cero. China adelante. Y va a servir Aurora Heredia. Allá está el balón. Muy fuerte. Largo. Sirve y va al ataque otra vez. China Popular. Sistema por más. Cuenta corriente que gana intereses en ahorros. Banco de crédito. La chunga. Denis. Doble contacto de la número doce. Han Hong Kong. Se toca ahora al servicio a Cecilia Tai. Recibe el Yang Yang. Violentomate. Y otra vez va a servir. China. China. China 3 a 0. Tres minutos. Veinte segundos. Raquel. Muy pegada a la antena. Y sin embargo allí. Denis la echaba pegándose mucho. Y es el cuarto punto para el equipo visitante. Chen Yo-kyo. Denis Bacardo. Hola para Perú. La propia Denise. 4 a 0 el marcador, 3 minutos 42 de juego Bueno la recesión Pero bloquea muy bien al equipo de China Y está la cuenta 4 a 0 con servicio para las visitantes Proteja su inversión manteniendo su valor de reventa Tatsun es auténtica garantía El bloqueo de China formidable Gran serenidad en el equipo peruano Esta es una transmisión extraordinaria de Panamericana Televisión La gran cadena peruana llegando a todo el país En cadena con Radio Televisión Peruana, Canal 7 Para llevar la señal de Panamericana al Nororiente Peruano Vía satélite a Loreto, a China, Japón y Brasil Va a subir China a 6, 6 a 0 Va a servir Liangyang Tiempo a pide, mando paz Japón o de China requiere también de la misma Allí va el balón Denise La chunga para Gina Torrealba Bien colocada esa bola por Chen Yación Y 7 puntos tiene China contra 0 de Perú Esta primavera ponte práctica, ponte licuadora Zambi en acción Raquel Gina Torrealba Bien bloqueada 8 a 0 El bloqueo chino es fabuloso, notable Vamos a ver que nos dice Miguel López Cano Bueno, indudablemente que son momentos de nerviosismo del equipo peruano Pero este equipo de China Popular ya lo habíamos manifestado Es un gran equipo Y hasta el momento, salvo este partido que recién se inicia con Perú No había lucido todo lo que vale Pero confiamos que el cuadro peruano se recupere porque tiene clase para hacerlo Un violento mata y la cuenta está en 8 a 0 Yo tomo cristal porque cerveza cristal es mejor Denise La chunga Malo el pase China fácil, 9 a 0 Con Jin Fang va a servir Gina Cecilia Valdisco, Aurora La alping Ubicó la bola Un nuevo punto para China, 10 a 0 Nuevas alfombras, hogar con doble backing, belleza y duración de pared a pared Cambio en Perú Silvia León reemplaza desde este momento A Cecilia Valdisco Deniz Raquel Silvia León Silvia León parando, Aurora y Gina Excelente el bloqueo Y nuevo punto para China, 11 a 0 Banco Agrario paga más por tus ahorros Perdón, Fernando Farris Irma decía que mata muy atrás el equipo peruano Por eso da gran ventaja al bloqueo de Japón De China, perdón Sí, o sea, el equipo peruano me parece que está equivocando hasta el momento su planteamiento No está trabajando como ayer lo hizo con Estados Unidos Debe aprovechar mucho más el juego contra el bloqueo para contravesar el extraordinario poderío del equipo chino Que es un extraordinario que pasa en el momento China La chunga Aurora Bola para Perú que ahora va a pasar a la ofensiva En siete minutos cincuenta y ocho Once a cero Lampin Violento mate de Sang Meizu Y otra vez pasa al ataque China Popular Once contra ninguno Sang Meizu La echó fuera Cecilia Taiz Sin embargo el hombre en la torre señala Que pegó el Chen India Kionni Bola para Perú Pegaso en tecnología automotriz Mate y punto Malo el servicio de Silvia León Y ahora en la rotación que corresponde a China El turno para Chen India Kionni Silvia León La chunga Denise Y ahí fin ganando con un felino salto esa bola A goce China Cero Perú Café con